Aquí vamos entrando al tramo 3 de Circunvalación. Esta ruta donde se encuentran los puentes elevados para el olvido. Digo para el olvido porque yo no sé cuándo lo van a hacer. Hasta ahora es prácticamente algo que tiene sorprendido a muchos ciudadanos que utilizan estas vías. O esta vía más que todo. Sorprendidos. Aquí esto es lo que hicieron. Y el primer paso que vamos a ver, el primer puente, es el único que está un poco operativo, en funcionamiento. Aquí hay algunas ciudadelas, hay urbanizaciones en este sector. Épale, se me quiso tirar encima ese carro. Una volqueta. Como decía, aquí hay algunas urbanizaciones que se han apostado a lo largo de este tramo 3 de la vía Circunvalación. Y que nos conducirá hasta donde está la intercepción de la vía Manta-Puerto Viejo. Y está el redondel conocido como el redondel de la tejedora. Algunos cuestionan esta imagen de esta imagen de la tejedora. Dicen que más parece que sea de otra ciudad interandina, pero no tienen como relación a la imagen de una persona de esta zona, ¿no? Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Este es un tramo que aparentemente se lo ve bien. Aquí hay un comisariato también que sirve, sin duda alguna, para todos los habitantes que están en las diferentes organizaciones que se encuentran en ese sector. Aquí vamos justamente a subir el primer puente, el que está operativo, el que está en funcionamiento, el que presta ya un servicio, ¿no? Este es el que nos conduce hasta la tejedora. Ustedes pueden ver la vista aquí también. Allí al fondo, el Cerro de Montecristi. Un ícono. No solamente de Montecristi, sino también de Vanavie. La cuna del gran general, Eloy Alfaro. Seguimos avanzando. Ustedes pueden ver. Un poco desértico también, espacios desérticos. Aquí hay una bloquera. Y como dije antes, esto se ve, de alguna manera, en condiciones aceptables, ¿no? Aquí no hay baches, no hay huecos. Entonces, se puede transitar bien. Se puede transitar bien. Están las divisiones. Están los yersis de cemento. Que hacen la división de la vía desde dos carriles de un lado y dos carriles del otro lado. Vamos un poquito a velocidad, pero desde la velocidad permitida también. Alguien nos apura atrás para que aceleremos. Pero vamos en la velocidad que corresponde. Llevas prisa, hermano. Pasa nomás. Cada uno es responsable de lo que hace al frente de un vehículo. Y las consecuencias, cada uno también tiene que asumirlas. Esperemos que no pase nada, ¿no? Aquí ya estamos a pocos metros de lo que es la tejedora, el distribuidor conocido como la tejedora. Hay movimientos de volquetes o volquetas por aquí, por este sector. Aquí está la tejedora. Esta es la tejedora manavista. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Cada uno que le dé la definición que quiera a la tejedora. Pasamos ahora y nos vamos hacia Manta. Rumbo al primer puerto pesquero, turístico, marítimo, industrial, universitario. Como quiera nominárselo. Póngale usted también. Agrégale algo más si quiere. Este es todo su derecho. Esta es una vía que va a la refinería. Entre comillas, la refinería. A lo mejor algunos pueden enojarse, pero es como que... Un sueño que nunca se cumplió y se va a cumplir. Algo que quedó flotando como una gran esperanza de trabajo. Pero solamente quedó como una ilusión. Hasta ahora es una ilusión. Es una quimera. Aquí también hay industrias asentadas sobre este lado. Esto es jurisdicción Montecristi. Aquí, al costado derecho, está la parroquia Leonidas Proaño. Más allá, cercano a Manta, también está Montalbán. Y aquí nos encontramos en esta intersección. Aquí está una gran distribuidora de vehículos. Y vamos a enfrentar el segundo puente. Vamos a ver las condiciones que está. Para que ustedes puedan tomar también... formarse sus propias opiniones, ¿no? a través de la cámara, a través del video. Es un complejo turístico. Es un complejo turístico. Al lado izquierdo hay una urbanización. Más adelante, más urbanizaciones. Se está expandiendo. Parecería que Manta, Montecristi y Jaramillo son una sola ciudad. Un solo cantón con tres alcaldes distintos. Así que un poco como que sería la parte esta de la estructura, ¿no? Estamos tan cercanos con este hermano en el mismo cantón. Este es el segundo puente, miren ustedes. ¿El puente para el olvido, sí o no? Si no hay carácter por parte del prefecto, decisión por parte del prefecto. Si no hay carácter por parte de los alcaldes. De los alcaldes. Si no se amarran bien los pantalones. Y los asambleístas, esto será para el olvido. Miren esta vía. Miren esta vía. Desastre. Esto sí es un desastre. Son vías para la amargura. Para la tristeza. Entonces, prefectos, alcaldes. Asambleístas, que son los representantes, ¿no? De la comunidad, de la provincia. Tienen que ponerse pilas. Con energía. Tienen que decir las cosas. No hablan dengues. No hablan dengues. No tienen que arrodillarse ante nadie. El ministro de transporte y obras públicas tiene que entender, y el señor presidente, también. Manta Panaví necesita de obras. Necesita de obras bien hechas. Y aquí vamos a ver el segundo puente. Perdón, el tercer puente. Vamos a encontrar el tercer puente. Está en las mismas condiciones que el segundo, en el que pasamos. Y aquí empiezan también a asomar los barrios de manda para el lado derecho. Sobre el lado derecho. Este es el tercer puente. Ahí está. Monumentos al olvido. A la desesperanza. Serán así si es que no hay firmeza por parte del prefecto, de los alcaldes y de los asambleístas. Seguirán siendo así, denominados de la desesperanza, de la tristeza, de la desidia. El famoso comité de la reconstrucción. Vivos hicieron esta obra y ahí la dejaron botada, abandonada. Aquí encontramos mejores condiciones en la vida. Al César López del César, esto está mejor. Pero eso no es todo, ¿no? Eso no es todo. Vamos a pasar el siguiente puente. Y vamos a ver en el estado que se encuentra. Manta sobre el lado derecho. Ponte Cristi, sobre el lado izquierdo. Hasta aquí. Aquí está el colegio Réplica. Esta es la entrada hacia Orbi Ríos, al lado izquierdo. A la derecha para el barrio San Antonio. Barrio Osciladora. Conecta sobre esta vía. Esta es la entrada principal a Orbi Ríos 1, Orbi Río 2. Eduardo Tucho Velásquez, sin barajos, en la veinte veinte, online, online, la radio.